hola 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 que tal como estan? aqui estamos en Eucaliptus en esta oportunidad vamos a conocer y hablar con un representante icónico de Eucaliptus quien fue el fundador de la música de Eucaliptus de Sangra Aymara si alguno de ustedes conocía donde se fundo Sangra Aymara? aqui tenemos a alguien que no mas si su nombre y porque se fundo Sangra Aymara hola Ovidio un placer compartir a toda mi gente linda bueno Sangra Aymara nació hace muy que saben ya vamos a cumplir como 27 años de vida desde la fundación de lo que es Sangra Aymara Willy Carvajal mi persona ahora son los que son los fundadores del grupo y bueno seguimos en esto lo que es este arte tan bello tan bello tan bello que es la música y bueno difundiendo la música y llevando en alto el nombre que es Eucaliptus por que? por que? por que nació Sangra Aymara? por que? por que Eucaliptus? y bueno tu sabes la inquietud de todo joven la inquietud de todo muchacho cuando estaba en el colegio queriendo prevalecer nuestras raíces y ahi nació Willy fue el que ha iniciado esta música Willy Carvajal ahi empezó a iniciar y bueno después yo entré ahi y hasta desde mis inicios siempre como director y fundador del grupo Sangra Aymara que música mas le gusta de Sangra Aymara y yo recuerdo Eucalipteña linda Eucalipteña linda Eucalipteña linda Eucalipteña linda Eucalipteña no eso habíamos grabado después de mucho tiempo para una para la Morena de Libertad 72 yo te llevaré mis recuerdos y me aucalipteña linda Eucalipteña en la Morena de Libertad 72 tu me diste amar y me come el corazón y eso es lo mas bonito es algo que dice? Aunque no tenga plata ni riqueza, siempre no tengo ni corazón, aunque no tenga plata ni riqueza, siempre te amaré. Esa es la idea, ese es el sentimiento que tiene sangre y mara, ¿no? Que no tenga plata ni riqueza, pero como dice el dicho, la casa es pequeña y el corazón es grande. Y así también para todas las mujeres. Hayaya, eucaliptos, hayaya, hayaya. Hayaya, eucaliptos, cierto. A ver, unas cuantas palabras, la última, ¿qué le recomendaría a las personas que no son de eucaliptos y que quieran conocer eucaliptos? ¿Qué tiene de buen eucaliptos? Bueno, mis amigos, no, eucaliptos es una maravilla, tiene diferentes lugares. Tenemos nuestra palca de azúcar, tenemos el río de Seguadero, tenemos nuestras poblaciones que tienen alrededor para disfrutar. El pueblo que alcanza, donde nació Zarate Huilca, una de las más temibles. Y bueno, tenemos, queridos amigos, tengo como cuatro meses de vida en el Grupo Sangre y Mar. Luego me voy más allá de las fronteras. Y bueno, como todo principio tiene un final. Mil gracias, Ovidio, por esta transmisión. Gracias, Ovidio. Quiero despedirme a todos mis amigos. Sé que hasta enero o febrero voy a estar acá en Bolivia. Y luego tengo que partir a otros lugares para difundir también lo que me encanta. Pero con Sangre y Mara, hasta enero o febrero, la voz de Sangre y Mara va a estar ahí presente. Pero va a difundir la música de Sangre y Mara en Europa, ¿no? También. Tengo que seguir, tengo que seguir, hermano. Gracias, Ovidio. A toda la familia Villanueva, un gran abrazo. A todos mis amigos de Eucaliptus. Por todo el cariño, por todo el amor que me han dado durante todo el tiempo que he compartido con ustedes. Gracias, gracias y gracias. ¡Ay, ay, a Sangre y Mara! ¡Ay, ay, a Eucaliptus! ¡Ay, ay, a Eucaliptus! ¡Ay, ay, a Sangre y Mara! Con la música en las venas. Gracias. Gracias.